Buenas noches, buenas noches mi gente, muchas bendiciones, esto es Lissandro UFC Mi gente, el señor Cole Sander dice que al finalizar mañana la pelea que va a tener con Chito Vera Él dice que inmediatamente le gane la pelea a Chito Vera, a quien quiere su próxima pelea es al señor Shin Omale Está bien de su parte que ya esté dando una previa que va a vencer a Chito Vera y luego quiere a Shin Omale No creo que sea tan fácil vencer a Chito Vera, sabemos todo el que pelea con Chito Vera termina con la cara desfigurada Porque este señor es increíble y no tanto eso sino pelear luego con Shin Omale como que es tan fácil Veremos los resultados del día de mañana, si sale victorioso y le dan esa pelea con Shin Omale Pero creo que ambas peleas para él son peleas bastante retadoras señor Veamos que pasa en el día de mañana señor Si Cole Sander tiene la victoria frente a Chito Vera y le puedan dar esa oportunidad contra Shin Omale Veremos si eso puede pasar en el día de mañana señor